Más de medio centenar de expertos en prevención de riesgos laborales de la provincia de Jaén ha participado en una jornada técnica sobre la inteligencia emocional como una nueva eficaz herramienta en prevención. Las emociones pueden ser útiles para conseguir objetivos, pero también puede dificultarlo y generar conflictos laborales. La inteligencia emocional, el uso inteligente de las emociones, está ganando cada vez más peso en el ámbito de la prevención. De ahí la importancia de que las empresas promuevan esta herramienta para conseguir un entorno laboral. Seguro y saludable. En esta jornada se incidió especialmente en que los factores de estrés y tensión contribuyen a que ocurran accidentes laborales y se puedan evitar con la inteligencia emocional. Así se han abordado contenidos como la importancia de la imagen y la comunicación no verbal, el liderazgo asertivo, tipo de empresa en relación con su actitud ante los riesgos laborales y cómo generar empatía en la gestión de la prevención. Aplicando la inteligencia emocional en la empresa son todas ventajas, que están directamente vinculadas al éxito profesional. Mejora la comunicación, el trabajador se siente mejor, más valorado, aumenta su motivación, se implica más en su trabajo, las relaciones personales mejoran y también el clima laboral. Se refuerza el liderazgo, aumenta la eficacia de las personas, se agiliza el proceso de cambio y de mejora continua, mejora la relación con el cliente y, por tanto, la rentabilidad empresarial.